¡Un saludo, Botello! Perfecto Isidro, pues hoy va a ser un momento de saludo especial porque voy a saludar a todos esos béticos que durante tantos años llevan detrás de nuestra tele, de nuestra casa, de nuestra familia que siguen este pequeño espacio, el informe Botello, las claves, etc. Y sobre todo a todos vosotros, a todos los de esta casa, a todos los de esta familia desde el Gran Pierre, a ti, a Edu Carrillo, a Antonio, a Pablo, a Ángel absolutamente a todas las personas que conforman esta gran familia pero lo más importante Isidro, a nuestros espectadores y a nuestros oyentes un abrazo muy, muy grande. Gracias Botello por la parte que nos toca. ¿Tu saludo, Pierre? Pues yo se lo devuelvo a Botello y quiero saludar a un gran bético, a Juan Molina el rey del queso y del jamón, que siempre nos ve y le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, pues saludado queda. Retomo yo el guante que me ha lanzado Botello. Bueno, mi saludo de hoy es para el gran Jesús Botello, el informe que se traslada del plató, noticia que hemos confirmado también a lo largo de esta jornada, una gran noticia en lo personal para el querido Jesús Botello. Ya han sido muchos años y el informe que Botello nos va a llegar desde muy lejos, a partir de ahora. Sí, cambiamos el plató, pasamos del estadio Benito Villamarín, que no se puede comparar, pero bueno, por lo menos en la distancia intentaremos estar. Y sí, desde hace algunos meses, pues la verdad que surge una oportunidad para llevar el beticismo a otro continente, para seguir hablando de Betis, para seguir con la afición, con vosotros. Y aunque entraremos en profundidad a lo largo de esta semana, pero sobre todo Isidro, gracias en la palabra que se me ocurre de corazón. Momento para acordarme, obviamente, de toda mi familia, de mi mujer, de todos los que me han acompañado, hasta esta etapa y lo que está por venir, porque recuerda Isidro, lo mejor siempre está por venir. Bueno, pues daremos detalles, nos lo promete Botello, en relación a esa aventura que va a emprender. La verdad es que es un honor que desde tan lejos se interesen nuestros compañeros, en el personal de RTV Betis, porque es señal de que lo han hecho muy bien. Gracias Botello, pero en el partido estás y en el pospartido también. Por supuesto, nada más para esperar cantar una victoria. Bueno, pues vamos a abrir la segunda ventana al...